Hola amigos del vapeo, bienvenidos al canal New Vapeers, un canal dedicado para los nuevos vaporadores y para todo aquel que quiera empezar a dejar de fumar. En este vídeo vamos a hacer una revisión de lo que es un clon, un clon que yo no he comprado, no he comprado un clon, me lo han dejado, me han dejado un clon para que haga la revisión. Bueno, vamos a hacer una revisión de lo que es el clon del Siren V4, de Digiflavor, un MTL, muy curioso, no es que me esté enfocando mucho a los MTL, pero sí que este tenía una de las cosas que a mí me gustan más en los MTL, o que por lo menos estoy buscando yo, que es que realce el sabor y que pueda coger resistencias que no sean solamente hilo simple. Así que, bueno, si queréis saber qué tal funciona este Siren, el V4 de Digiflavor, pues quedaros aquí, en tu canal, en nuestro canal, en New Vappers. ¡Empezamos! Es un MTL, no os pedéis nuevas rodas. Bueno, y así es como nos llega este Siren, el MTL V4, ¿vale? Este es el clon, es de la marca Wolf Cold Vape, ¿vale? Este es su logo, el logo, por si lo queréis seguir en Facebook, en Instagram, sus QR, ¿vale? Y así es como te viene. Normalmente lo que son clones, te vienen en esta caja, ¿vale? Que es una caja, una caja, normalmente los que trabajamos en lo que es en mecánica, sabemos que estas cajas son, te vienen las herramientas, ¿vale? Entonces, es una, ya lo veis, es una presentación muy, muy simple. Viene con su cajita protectora, un detallazo el tapón, porque esta tapa que hace de tapón, pero en sí, ya veis, muy simple de la presentación, y chimpum, he dicho chimpum. Bueno, y, ¿vale? Muy, una presentación muy simple, aquí tiene su bolsita con lo que son las juntas, un destinerador de estos de juguete, otra boquilla, bueno, esto ya lo veremos, y aquí viene el Siren, el V4, ¿vale? Es muy, muy igual al, al, al original, o sea, es un clone que está perfectamente hecho, así que es verdad que no tiene, no tiene la sergrafía aquí abajo, tiene algunos fallos que ahora veremos, pero, para mí está perfecto, es una cosa, una de las, unas de las, que me llamó mucho la atención, porque ya conozco a esta, a esta marca, ¿vale? A Wolf Gold Bay, eh, en sí, no lo veo nada mal, por unos 9 euros, creo que está bastante bien, estamos a la voy a meter aquí adentro, voy a sacarlo así, ¿vale? Y así es que uno viene en la presentación de este, de este MTL, del Siren V4, muy sencilla, y para mí, perfecto, así es como vosotros lo recibiríais si lo compráis, y a mí, como me gusta, es de esta manera, ¿vale? Y así es como me gusta a mí presentar un, un atomizador, desmontado completamente, así vemos el porqué es un clone, y qué ventajas y desventajas tiene, está claro, ventajas, el precio, funcionabilidad, mmm, yo lo he limpiado ya, lo he probado, y va perfecto, pero sí que es verdad que tiene algunos detalles que, bueno, pues, como clon, si no, no está claro que no, yo pienso que esta empresa, la, la, el, el Wolf, el Cool Babe, eh, trabaja con, con, con los originales, entiendo que trabaja con los originales porque es que, mmm, los que hemos trabajado en línea haciendo piezas y tal, sabes que siempre hay alguna pieza que te va a salir mal, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, esta parte de aquí del interior, eh, veis el, el acabado que tiene, no es que sea muy fino, tiene ahí un chaflán que no está muy bien hecho, a ver si lo enfoco mejor, ¿lo veis ahora? Vale, ese chaflán que tiene no está muy bien hecho, no muy bien acabado, pero, cumple su funcionabilidad, o sea, tiene la forma de acabado, de, tiene la forma de, de campana ahí dentro, ¿vale? Esa, tiene esa forma cónica aquí dentro, no llega a ser completamente una campana ahí en el interior, la forma de la campana interior, pero, cumple su función, ¿vale? En el tema de, de acabados, bueno, pues, te puedes ver, ¿no? Que con el fresado, pues, le pasa lo mismo, ¿no? Es un fresado un poco, ah, bruto, pero, al fin y al cabo, luego, si os fijáis, es, por ser un poco tiquismiclis, ¿no? No tiene, ¿veis aquí este acabado, en la parte de abajo, en la, donde está el pin? ¿Veis el negro? Que tiene ahí un acabado un poco bruto, no tiene un acabado fino, ¿no? Pero en sí, está bastante bien, una vez empezamos a montarlo, entra bien, yo estoy mirando a ver si los aislantes están partidos, están bien, ¿vale? El pin entra perfecto, no tiene ninguna fuga, veis en el aislante, entra bien, tiene un acabado bastante bueno, entra perfecto, y, aquí, en sí, no le veo ninguna, como acabado, mecánicamente, ¿veis? No es un acabado muy fino, pero, no tiene ninguna rugosidad, cierra perfectamente, entonces, esta parte de los clones es, es lo que busco yo, ¿vale? Eh, yo en, de Coilbape ya he comprado varias cosas, ya lo habéis visto, y, si tuviera que comprar algún clon, Coilbape ya, ya está, y sobre todo, que tiene, a veces, ofertas, ya os he dicho, que, no sé, me ha salido por unos 9 euros, y, está bastante bien. Entonces, vamos a montarlo, no tiene ningún, ningún misterio, ponemos el pin, el positivo, y vamos a montar la parte aislante. Estuve mirando también a ver si, sobre todo los aislantes, que es por donde puede fugar, y no, 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 está, está bastante bien. Esto es de las cosas que tenéis que mirar. Está claro que cuando te toca algo, cuando compras algo, si lo compras original, no hay ningún problema, si lo compras en clon, pues no vas a poder reclamar mucha cosa, pero de estas cosas sí que tenéis que estar al tanto, ¿vale? De lo que son los aislantes, por el tema de seguridad, ¿vale? Entonces, si os fijáis, esta es la parte del difusor, por donde pasaría el aire, los agujeros están abiertos, no es un difusor único, no se puede intercambiar, pero para mí no hay ningún problema. Entonces, colocamos de esta manera, le damos la vuelta, y apretamos, empezamos a girar, y tiene que coger perfectamente. Una vez ha hecho, notáis que ya ha acabado de apretar, yo lo que suelo hacer es un golpe de, una apretada, más suave, y ya está. Tengo que apretar más. Vale. Ya lo tenemos montado, esta parte, que es la parte, la parte es inferior, y como podéis ver, porque he decidido este siren, el V4. Ya os he dicho que en el MTL voy a buscar siempre esta manera de agarrar las resistencias. Me niego a comprar MTLs, los cuales se tienen que dar una vuelta en el tornillo. Lo voy a agarrar. Esta de los puestos, este sistema es el que busco yo. Me da igual que el tornillo sea un Philips, de estrella, me da igual. Ya lo cambiaré, tengo tornillería, tengo de todo, para poder mejorarlo. De momento el sistema este sí me gusta bastante. Si os fijáis, aparte de estos agujeros del difusor, que por donde pega es, a ver si se ve, esta es la pieza que se me olvidaba sacar, ¿de acuerdo? Y por aquí abajo, es donde están los agujeros de entrada, para vapear. Si os fijáis, estos agujeros son iguales, lo único que hacen es reducir el caudal, o sea, abrirá uno, dos, tres, cuatro, o cinco, ¿vale? Según la necesidad de calada que queráis, más exigida o no. Y golpea por el medio, y golpea por los laterales. Está muy bien, muy bien pensado para mí este sistema. ¿Vale? Y la anilla de restricción, pues, una vez la tenemos. Tiene aquí unas moscas, a ver si se ven. La verdad es que al ser negro, tengo que coger el fondo blanco, porque si no, no se veía nada. A ver si se ve. Vale. ¿Veis ahí esas moscas? Aquí una, 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 una y dos. Son las que enfrentan esta anilla con, con la parte, a ver si se ve, de entrada, ¿vale? ¿Veis ahí? Vale. ¿Veis esa entrada? Pues es con la que entra, se tiene que enfrentar con esta pestañita, y hacemos un poco de juego, y ya está enfrentada. ¿Vale? Giramos, y ya está cerrada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sabemos dónde están los agujeros? ¿Veis esas dos moscas? Eso quiere decir que está cerrada completamente, y aquí empezaríamos a... al revés. Así estaría completamente cerrada, y conforme vayamos llegando al final, estaría completamente abierta. ¿Vale? Los cinco agujeros que habéis visto. Que se podría haber marcado con más... yo qué sé, podría haber puesto yo cinco... Hay cinco agujeros, pues cinco, cinco moscas para saber a qué, a qué agujero estoy, ¿no? Es conforme voy abriendo o restringiendo más la, la calada. Pero bueno, eso ya va a gustos del, el que clona. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí nuestra... Cogemos nuestra anilla de dos milímetros, de dos mililitros, y esto va de esta manera. Va por fuera, porque aquí hay una junta, ¿vale? La veis aquí, esta junta, que cierra completamente. Vale, esta sería la parte inferior. Vamos a la parte superior. De todas maneras, a ver, las resistencias que voy a poder meter, independientemente de, de los enviajes que busque, pero entre patas serían de cinco, cinco milímetros, seis, ¿no? Sí, no, cinco milímetros es lo máximo que puedo poner, ¿vale? Cinco y medio. Vale. Esto es, esto no es Pirex, esto es Uten, en color blanco, transparente, vamos a hacerlo. Y, bueno, está bastante bien. Dos mililitros y no, no tengo que buscar nada más. Vale, esta es la parte superior, donde está la campana. Ya hemos mirado ese detalle, ahí, que no, no es que haya quedado muy fino. ¿Lo veis ahí? Bueno, yo depende cómo lo vea, igual cojo una broca y lo acabo de poner mejor. Pero así es como me ha llegado y así os lo enseño. Entonces. Aquí va metido. La anilla y aquí cerraría. Vale. Cerramos con cuidado, sin forzar. Y cuando ya lo tengamos cerrado, damos un golpe de gracia, que digo yo. Un pequeño apretón y ya está. Que la parte de abajo vaya fina, vale, que esto abra, se mueva. Esta es la parte del difusor. Y miramos que todas sus juntas estén, sustóricas. Una, dos, de acuerdo. Aquí tiene el rellenado. Y el tanque es de dos mililitros. Como podéis ver, no es un tanque que sea muy grande. Dos mililitros, ni más ni menos. Y así es como ya quedaría cerrado. Vale, la parte superior. La parte de la campana. No la he querido desmontar más porque no me fío mucho de esa unión. De esta unión que hay aquí. Pero, de momento, así está. Esta es la parte del cierre. Vale, la parte del cierre está claro. Aquí hay unas tóricas. Tienen que cerrar bien, bien plano. Y no pueden haber muescas. Ahí hay un pequeño, pero, bueno. No es que haya quedado muy fino, pero está bastante bien. ¿Veis el brillo? Pero sí que es verdad que al llegar al centro, ahí hay un... Pero bueno, no, 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 eso no va a influir. Vale, no, esto no influye en la hora del cierre. Vale, también creo que es un poquito de muesca de la tórica. Vale, que ha hecho ahí un pequeño dibujo. Pero, en sí, cierran bastante bien. O sea, no, cierran muy bien. Y lo de siempre. Apretamos y damos el último golpe de cierre. Y ya luego nos queda la boquilla. Yo en este caso voy a coger la más larga. Vale, que veáis la boquilla es de, para un agujero, de siete y medio. Ocho y medio. Esta es la más grande. Esta es la más larga. Que de... Con... Hace 22,9. Pero realmente hasta la salida de lo que es... El... El atomizado son 18 milímetros. Vale. Una altura de 18 milímetros que... La dejan de esta forma. Vale. Una vez montada... Queda de esta forma. Si quisiéramos una más... La... La... La otra. Si quisieramos el... La otra punta. Pues esta es de... Veinte con siete. Pero realmente hace... Una salida de... Quince y medio. Vale. Tendríamos estas dos boquillas. Quien sí. Más o menos. Para que veáis la salida. Pero sale de esta manera. Los dos agujeros... Uno es más cerrado que otro. No se nota mucho la diferencia. Vale. Para que lo veáis. No es que haya mucha... El interior este hace... Dos con nueve... Dos con noventa y siete. Casi tres. Y este hace... Tres... Tres con treinta. Vale. Es muy poca la diferencia. Pero... Se ve un poquito. ¿Lo veis? Hay una poca... Una diferencia mínima. Pero se nota. El acabado en lo que son las boquillas. Yo sí que me di cuenta de que... Bueno. No es de lo más fino que he visto. En clones. Queda ahí un poquito de rebaba y tal. Pero... Una vez la limpie... Va a quedar perfecta. ¿Vale? Entonces... Yo lo tengo acabado. Lo voy a probar de esta manera. Y se acabó. El dos trinerador. Pues... Un dos trinerador Philips. De juguete. Que, bueno... Hace su función. Como lo veis... Si yo separo... Toda esta parte... Su función la hace. Ahora... De juguete no. Lo siguiente. Pero... De estos dos trineradores... Incluso los... Originales... Los ponen. ¿Vale? Para mí y yo cuando recibo un destrinador de estos... Ya lo tiro directamente... Y... Fuera. Pues ya lo veis. Montamos. Lo voy a limpiar. Y... Vamos a colocar una resistencia. A este Siren. El... Clon... De... Wolf Colbert. Bueno... El tema de recambios. Pues... Tiene todas estas tóricas. Que ya hemos visto que son... La tórica... La tórica de enganche del... De lo que es... El cristal. Las tóricas de las tapas. De arriba y de abajo. Esta es la de aquí arriba. Y esta es una de recambio. Tienes dos trinerías. Y aparte lo que es... El recambio de la boquilla. ¿Vale? O sea... Viene muy completo en el que... Lo que son los recambios. Los que ya hemos llevado tiempo. Ya sabemos... Más o menos... Por en ese momento los automizadores. Y ya tenemos... Lo que son recambios de todas las tóricas. O sea que... A mí... Que me vengan... Ya me viene perfecto. Si no... Pues más o menos... Sé dónde encontrarlas. ¿Vale? Así que... Así es como viene... En el tema de recambios... Este... Esta siren... El siren V4. El plon. Bueno... Bueno... Las medidas... Es... De exterior... Es 22... Vamos a quitar la base... Total... Hasta antes de lo que es la boquilla... Una altura de 24... 22... Más o menos... Lavado... Y... Con la boquilla... La... La más larga que tengo yo... Pues hace... 46 y medio... Estas son las medidas... Ya hemos visto que... En el tema de resistencias... El interior es de 5,5... De... De separación... Y... No hay más... Así es como viene presentado... Y lo veo... Perfecto... Vamos a probarlo... El clon... Del siren V4... Y a ver que tal... Que tal... Si merece la pena... A ver si ha gastado 9 euros... En este atomizador... A ver si se aguanta... Donde yo quiero... Nada... Pues ahí se queda... Vale... Vamos a probar este... Este... Siren V4... El clon... Bueno... Con el tema de la resistencia... Vale... Yo he cogido... Un hilo de cantal... De 26... Y le he dado 8 vueltas... A ver si se ven... Vale... Entonces... Mmm... No todas las resistencias entran... En este... En esta manera de... De... De anclaje... Vale... Sobre todo si las hacéis vosotros... ¿Cómo se tienen que hacer... Si las hacéis vosotros... O si ya las tenéis hechas... ¿Cómo se tendrían que poner? Vale... Para hacerlas... Lo voy a dejar aquí... No... Si no lo voy a tener que apartar... Porque si no... No me... No me deja... Primera... El diámetro es de... Mmm... De 2... 2 milímetros... Vale... Con 2 milímetros... Ya... Considero que me... Me va perfecto... Para que os hagáis una idea... A ver... A mí me han salido... A 10 voltios... A 0,82... 0,82 ohmios... Y con un consumo de 3... 3,50... Vale... Precalentamos... Y bueno... A ser hilo simple... Se estabiliza a la primera... Vale... Así que... Así es como las... Las instalamos... Eh... Cómo hacerlas... Porque... No todas las resistencias... Con el mismo... La misma manera de... De enrollarlas... Te va a servir... La mejor manera... Pues... La que te voy a explicar... Eh... Hay dos maneras de enrollarla... Una... Una... Una resistencia... Que es... Si cogemos el hilo... De esta manera... Y tenemos el útil... Por aquí... Pues la podemos enrollar... Por este lado... Vale... Por el enfrente... O por el tras... Hacia este lado... Hacia adelante... O... Hacia atrás... De izquierdas a derechas... Diríamos... Vale... Entonces... Para este estilo... Tenemos que... Endrezar... Con lo que... Como... Normalmente como... No... En todos nuestros vídeos... En todos los vídeos que hago... Es de esta manera... Como la... Como la... Como la enrollo... De acuerdo... Entonces... Cogeríamos... Y empezaríamos a enrollar... Lo correctemente... Un saludo... Arruso... Y... Y... No... Estiramos para juntar los hilos, centramos en nuestra guía de 2 milímetros, y a partir de aquí, yo ya os digo, 8 vueltas, y nos sale a 0.82, que con esto ya tengo más que suficiente. Entonces, para que veáis, el estilo de anclaje de las resistencias, es por debajo, ¿veis? Aquí, saldría así, ¿vale? A ver si lo vemos. ¿Veis que salen por debajo? Por debajo, por debajo, ¿vale? Una por aquí y otra por aquí. Si cogiéramos las que se hacen normalmente, ¿vale? Otro estilo, por decirlo de alguna manera, para que veáis la diferencia. Esta sería a izquierdas, o sea, a derechas, y esta sería a izquierdas. ¿Veis? Este modelo, que es el normal, el que normalmente te hacen las resistencias, aquí no entraría. Por mucho que queráis subirlas, hacer, ¿vale? No entraría. Podéis hacerlas mil y una. La mejor manera, vais a ver que esta resistencia no entra. Por mucho que quieras ponerla así, o alguno iluminado que piense, pues dale la vuelta. Tampoco, ¿vale? Entonces, la mejor manera. Si ya tenéis resistencias hechas, pues estiráis. Es que no hay más. Estiramos en la resistencia. ¿Vale? E intentamos ponerla lo más enderezada posible. No cuesta nada, es un poco de paciencia. ¿Vale? No voy ni siquiera a estirar con el hilo, ¿vale? Ahí con los alicates para enderezarlo. O sea, no voy a intentar enderezarlo ni con los alicates. Lo voy a enderezar con los dedos. Y lo mejor posible. ¿Vale? Ya la tengo. Pues lo que hemos dicho. Cojo los alicates. Buscaría la de dos. Y empezaría del exterior hacia adentro. En el centro, ¿vale? Una, nueve. Vale. Encierro. Y ahora hemos cambiado la resistencia que antes no entraba aquí. Por esta que ahora, ya veis, ya entra. Y está perfecta. Como podéis ver, no ha cambiado mucho el dibujo, la forma. Va clavada. Y no nos ha costado nada. Así que, de momento, colocamos una simple. Que ya la tengo aquí. 10 vatios, 0,82. Y un consumo de 3,60. ¿Vale? Volvemos a estabilizar. Y va perfecto. Vamos a poner el algodón. Algodón orgánico. Lo hacemos junta. Vamos a girar. Metemos hacia adentro y tiramos hacia atrás, hasta que notemos que el algodón, pues, ya no pasa que hacia el otro lado. Así que aquí ya lo veo perfecto. Entonces, ¿por dónde corto yo? Acordaros que la piscina es esta de aquí abajo. Y ahora la vamos a meter ahí adentro. Yo lo hago, lo corto a ras. Entonces, por un lado, y por el otro. Desperuchamos. ¿Vale? Y metemos por donde está la piscina. Un lado. Y el otro. Ya habéis visto que son piscinas bastante profundas. O sea que, aunque parezca que había mucho algodón, pero fijaros. Queda perfectamente. ¿Vale? Bueno, pues. Vamos a ponerle un poquito de líquido. Yo le voy a poner el ataque de New Wappers. El que hicimos. Con nuestro líquido. Vamos a empatar. Estamos a 10 W. Y bueno. Como siempre. Esto petardea. Esto quiere chicha. Estabilizamos el estilo New Wappers. Así que están estabilizadas. ¿Vale? En este. Si en. El V4. El clon. Y vamos a ver. Que tal van. O sea. Colocamos. La parte. La parte inferior. Vamos a ponerle más. Más líquido. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle más. Vale. Uno. Dos. ok tierra por aquí 0.82 3.60 0.85 0.8 vale esto abrimos por aquí ponemos 2 milímetros 2 mililitros para saber cuándo ya está a tope porque no es que se vea muy bien lo que hago es inclinó y en el agujero contrario de donde estoy metiendo cuando veo que sale el líquido paro vale inclinó un pelín y ya está cierro y perfecto vamos a libero un poco 10 milímetros 10 vatios 0.82 como ya lo he probado varias veces la mejor es a 15 0.82 otra de las cosas es abrirlo a tope vale y de lujo así que así queda el siren el V4 tal como lo hemos estabilizado con unas resistencias de 0.85 y simples de hilo de 26 y así las vamos a vamos a sacarlo de aquí y así es que me nos queda vale y así es que me nos queda el siren el V4 no lo veo mal lo que es un RTA MTL es ya os digo por lo que me llamó la atención fue por el precio porque era un clon pero varias virtudes que yo quería probar que era el agarre que tiene para las resistencias y el sistema que tiene de de coger el flujo el flujo de aire con estas con este sistema de aquí que ya lo hemos visto en algún en algún otro atomizador vale de MTL entonces para mí perfecto cerramos lo dejamos abierto lo colocamos y vamos a ver que tal funciona este siren el V4 vale cosas que no me gustan pues de las cosas que no me gustan la principal es el ajuste el cierre vale de caudal va tan tan va tan a ras de lo que quedaría en el mod que es que es un poco es difícil el poder girarlo vale vale que este es el clon igual el el original está un poco más elevado pero como ya he visto las fotos está siempre ahí a ras luego el a ver si si lo puedo agrandar se ve bien el detalle pero veis el granulado este bueno pues este granulado es como una lima si tenéis las uñas un poco largas fijaros es que os lima directamente lo que son las uñas y la piel si ya va un poco duro vais a dejar pues esa marca vale esa marca siempre en el mod no es que vaya a influir pero queda un poco un poco feo no ahí que dejes las uñas la piel o lo que sea yo lo que hago es lo dejo abierto hacia este lado y ya cierro siempre girando desde aquí arriba así sé que lo tengo al máximo abierto y luego ya tengo que juego un poquito vale según la cantidad de caudal que quiera que entre segundo vale que es un clon y ya sabemos que bueno pocos detalles tiene para no ser igual que el original pero sí que es verdad que hostias el el punto de ver el lo que es el el ajuste es que es difícil hasta verlo así veis aquí está el punto y el otro punto pues desde aquí tengo que jugar yo para abrir o cerrar yo lo que hago es lo dejo ya un punto que ya sé que es al máximo y así es como como estoy papeando yo abierto al máximo vale cosas que tiene buenas las piscinas estas piscinas para el algodón van perfectas son muy profundas y van muy bien el cierre que tiene también la tornería que sea de estrella un tornillo philips o de estrella pues tampoco no es que me afecte os he dicho de que tengo tornería de recambio y cuando pueda le pondré una una del estilo ayer en lo que son hilos simples no es la mejor opción porque tienes que hacer alguna forma para que agarre bien pero cuando ya pongamos hilos más complicados como estos que ya habéis visto que lo hemos adaptado estos estos hilos ya agarran mucho mejor aquí vale pero un hilo fino o sea simple pues si no le das una forma pero esto le pasa tanto a este como a todos los que tienen esta forma vale esta manera de agarre pero para mí incluso siendo más complicado prefiero estos esta manera de sujeción porque yo nunca utilizaré el hilo simple lo he puesto aquí porque para los que son MTL acérrimos vean este modelo y a ver que les parece entonces al ser un clon pues bueno hay detalles como este que dijimos el otro día del del agujero de la campana que bueno aunque tiene la campana tiene el toque ahí de abovedado pues bueno ese toque final ahí del chaflán se lo podría recurrir un poquito mejor pero en sí cierra perfectamente las roscas están muy bien vale eso sí lo que hemos dicho antes estos son limas o sea yo puedo pasar la uña y me limo y dejo la uña perfecta eso sí te lo voy a dejar hecho una guarrada gustaría saber si en el original también nos pasa lo mismo así que bueno yo ya he sacado mis conclusiones en este siren en este clon y vamos a ver que tal se va a pegar en esta configuración y en sí perfecto así que vamos a vapear qué es lo que nos está qué es lo que nos interesa vale y así vemos que se vea también que lo vamos a probar con el latakia de new vapers así que vamos a ver qué tal qué tal se vapea bueno pues ya lo tenemos cargado vale como podéis ver o escuchar ahora está en lo máximo abierto ahí está cerrado está claro intermedio no sirva vale no trompetea para mí es una calada muy agradable es muy suave no es una de esas caladas de mtl cerradas de las de vieja escuela a ver la puedes recular está caro ya os he dicho yo me quedo en el agujero número 4 y vamos a ver qué tal funciona vale yo ya os digo ya lo tengo probado lo llevo probando unas dos semanas en el agujero número 4 que es la calada que yo más me siento más cómodo vale 15 vatios 0,86 ohmios una salida de 426 amperios a 3,71 voltios tenemos el líquido latakia orgánico hecho por nosotros no esperé mucho más evaporada es un mtl sin ser mtl cerrado vale o por lo menos a mí es como me gusta en este en este en este dato vale tiene un golpe que al realzarlo con el con esto orgánico el latakia tiene su golpe de su entrada de aire y para mí está perfecto además no chorrea o sea no moja ni en un lado ni en el otro ya os digo por el precio que es o sea yo ni lo he dudado ya os digo realza a ver hemos cogido unas resistencias simples pero realza el sabor por el sistema que es un mtl una calada no cerrada a la antigua usanza yo me siento más cómodo en lo que es no al ser cala restringida pero si una calada más abierta que el mtl si la pusiéramos más cerrada bajaremos un poco 13 pero ya os digo yo me siento más cómodo en el cuarto agujero que queréis que queréis que queréis creo que es un buen clon no se diferencia se diferencia en algunas cosas sobre todo en lo que es las marcas para controlar lo que son las diferentes aberturas de entrada de aire pero en sí es un buen mtl una vez lo tengáis controlado ya se quedará a vuestra ganada y creo que le sacaréis muy buen rendimiento a este clon ¿de acuerdo? yo lo veo perfecto que es un clon si pero por el precio creo que está muy bien ¿de acuerdo? bueno conclusiones como cualquier clon todos buscamos el precio y por 8 euros si llega creo que es una buena opción ¿qué queréis que os diga? el original va desde más o menos va desde unos 20 unos 25 euros según la tienda las ofertas y tal pero oye si queréis un original original y si alguien quiere un clon pues un clon no pasa nada siempre y cuando el clon esté bien yo os digo yo tengo este de la empresa Wolf Cold Babe me ha salido bien que trae pocos recambios te lo compro que los recambios o las uniones las toricas no son de las mejorcitas te lo compro que la tornería no es muy buena te lo compro pero cumple al 100% su función y tiene más o menos los mismos fallos que el que el Siren ¿vale? la parte de abajo está muy muy a ras pero a ras a ras o sea a ver si se ve pero digo a ras que quiero decir que a la hora de intentar abrir es que veis no no pero ya os digo una vez habéis encontrado vuestra calada la virtud de los agujeros no lo vais a modificar más o sea os oís de la calada cerrada o media o abierta no creo que vayáis jugando con las caladas con la abertura de los de la entrada de aire por el por el líquido ¿vale? yo lo veo ¿lo recomendaría? sí recomendaría este clon ¿qué queréis que os diga? una oferta de 7 o 8 euros contra una de 25 ni lo pienso siempre os digo que si podéis si podéis comprar compréis original ahora los clones están ahí ¿vale? el que no pueda comprar un original que le vamos a decir que no compré un clon estamos tontos ¿o qué pasa? otra cosa es que luego tenga mejor más o menos suerte a la hora de que el clon esté bastante bien ya os digo este de de Wolf Cold Vape no es de los más malos que hay en el mercado o sea la marca esta yo confío bastante no yo yo no compro no compro yo no compro clones a mí tengo un amigo que los compra y me los pasa y siempre siempre me trae de estos de Wolf Cold Vape como una marca referente en el tema de los clones pero como conclusiones lo lo recomendaría ¿de acuerdo? ¿qué os ha parecido esta revisión del del clon del Siren V4 de Digiflower ¿qué queréis que os diga? en el tema de los clones está claro de que las tiendas dirán que no que no los compréis revisores sabrán depende si tienen una tienda detrás que no los compréis y si no tenemos ninguna tienda como yo pues yo diría pues cómpratelo ¿por qué no? aquí estamos por intentar dejar de fumar ¿vale? y pasanos al vapeo si yo considero que este cacharro el CDNV4 es un buen cacharro y por el precio alguien no se puede comprar pues una opción sería un clon le guste o no le guste a la gente sobre todo las tiendas está claro yo aquí no me meto pero que están están los clones y a veces hay revisores que hacen revisiones de clones y no pasa nada y cuando no interesa pues no interesa esto es el negocio si es que no hay más pero es un buen un buen atomizador ¿vale? este este RTA MTL el Silen V4 aparte de aquí no me enrollo más si lo tenéis original me dejáis por este apartado aquí por aquí con este parte aquí abajo me dejáis vuestras impresiones si se parecen mucho a lo que he dicho si tenéis el clon pues lo mismo si os ha salido bien si os ha salido mal ¿vale? también me lo dejáis por este apartado de aquí y no sé intercambiamos impresiones sobre el tema de clones o no clones siempre con respeto y lo dicho dejadme vuestras impresiones sobre 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 los clones y el clon del Silen V4 y como siempre darle un like a este vídeo si os ha gustado suscribirse al canal New Vapers seguirnos mediante las direcciones que os vamos a dejar en esta parte de aquí lo que es el Instagram el Facebook y el Youtube sobre todo compartir el vídeo suscribirse al canal y sobre todo si queréis saber más de nosotros seguidnos aquí en tu canal en nuestro canal en New Vapers nos vemos es que es un MTL nubas radas las justas y 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 Gracias por ver el video.